Vamos con Octavio Ocaña, quienes desafortunadamente, por supuesto, hemos, pues estamos muy conmocionados, muy en shock, siento yo, en la opinión pública, la gente en redes, los periodistas, todos estamos en shock, todos estamos sorprendidos, con tantas versiones, con tantas historias, con tanta, con tanta cosa que se ha publicado, ¿no? Lo decíamos ayer y lo tendremos que reiterar siempre, pueden surgir muchas versiones, puede haber muchas versiones, para bien o para mal del propio Octavio, ¿no? Cosas que lo dejan bien, otras cosas que no, pero por encima de eso hay la muerte de un joven y el dolor de una familia, ¿no? Por encima de lo que se diga, por encima de si la policía quieren ensuciarlo o están diciendo la verdad, cual sea, hay razones de peso para decir, esto es una tragedia, esto está terrible, esto está doloroso. Vamos primero, porque hay varias versiones, evidentemente, ya vamos a comentar lo que pasó hace minutos con el padre de Octavio y cómo tumba la versión de TV Notas, pero tenemos que leerla, porque esta revista circulará por los siglos de los siglos. Es una revista que ustedes podrán leer esta semana, en un mes, en un año, en diez. Por ahí va a andar siempre, ¿no? Sí. Entonces es importante dar esta versión que los, el padre de Octavio ya la negó. Dice, ¿qué le sucedió realmente a Octavio? Se supone que entrevistan a una persona allegada. Y responde, en dos mil diecinueve se vino a vivir solo a la Ciudad de México y le entró al alcohol y a las drogas. Continúa, sus dealers le propusieron entrarle al negocio. Sabían que al ser famoso tendría buenas ventas. Él aceptó, pero después dejó de pagarles, pues se gastaba todo lo que vendía. Esta es la versión que da TV Notas este día. ¿Qué pasó después? Después, comenzaron a amenazarlo con cobrarle a la mala. Así que decidió contarle a su papá y al señor le puso, el señor le puso dos tipos para que lo cuidaran en lo que pagaban la deuda. Luego, ya estaba juntando, ya estaba juntando, dice, ya para el veintinueve de octubre le dijeron que el jefe quería verlo para llegar a un trato. Lo citaron a las afueras de la ciudad y llegó con sus guardias. El jefe les ofreció alcohol y marihuana. Acordaron que él liquidaría antes de que terminara el mes de noviembre. Y después, el jefe le dio más droga para vender y la aceptó creyendo que de ahí sacaría para pagar. Pero todo fue un engaño. Eso es lo que publica la persona allegada sin revelar nombre. TV Notas lo pone. ¿A qué te refieres? Al salir, los dealers le llamaron a la policía y les dieron el pitazo de que traían droga en su camioneta. Comenzaron a perseguirlos y Octavio se puso muy nervioso, así que aceleró más. Dice, ¿qué pasó en el auto? Durante la persecución se le ocurrió sacar un arma de guantera para responder, en caso de que los policías les dispararan. Pues haría de todo con tal de no pisar la cárcel y ser expuesto como delincuente, ya que era famoso. En cuanto sus acompañantes lo vieron, le pidieron que la dejara, que estaba loco, pero él seguía acelerando y escapando. Y luego, perdió el control de la camioneta y al chocar, accionó accidentalmente la pistola y se disparó en la cabeza. ¿Cómo sabes esto? Uno de los acompañantes se lo contó al padre de Octavio. Todo en bona perfecto. Con las investigaciones periciales, a los acompañantes ya les hicieron la prueba de sodio y el único que salió positivo fue Octavio. Lo que confirma que él mismo se disparó. Creemos que esto pudo haber sido intencional. Intencional. Dices que él se mató, quizás, ya que sus últimos meses los vivió con mucho estrés, paranoia y tenía constantes ataques de ansiedad. Es lo publicado el día de hoy por la revista TV Notas. Es muy fuerte lo que TV Notas se atreve a publicar, Jesús. Yo entiendo que tienen una fuente y que es anónima, pero es durísimo lo que han publicado. Porque están involucrando a este chico en temas ilegales, ¿no? Y están deslindando por completo la responsabilidad a la policía, a la que todavía hoy me parece que aunque ellos cierran un caso, seguimos preguntándonos por qué la rapidez de cerrar el caso y por qué muchas cosas que no nos cuadran, ¿no? En dos días resolvieron el caso. En dos. Tiempo correcto para una investigación en México, ¿no? No, se los deben de llevar al FBI. Al FBI, a la policía. La policía en México sabemos que tiene fama de plantar, no precisamente semillitas. Exacto. Plantar delitos, plantar armas, plantar cadáveres. Entonces, en este caso, la opinión de la gente los deja muy malparados porque ahí les creo. Mira, hay que felicitar a la gente de Sale el Sol, a Gustavo Adolfo Infante que entrevistó dos veces a este, al papá de Octavio. Lo entrevistó en su canal de YouTube y lo entrevistó, ¿que no te habías escuchado lo que dijiste? Sí. Este, lo habían entrevistado y también lo entrevistó en Sale el Sol junto con Joana Vegadiestro. Ajá. Y ahí hay las cosas, las anoté porque me parecen importantes saberlas exactamente lo que dice el papá de Octavio Ocaña. El papá de Octavio Ocaña dice que su hijo no disparó, que la prueba es falsa. Ajá, sí. O sea, la prueba salió positiva de que él había disparado, pero el padre de Octavio dice no. No disparó, ¿ok? Dos, que los policías no tendrían por qué haber estado en una carretera federal porque son policías municipales, no federales. ¿Ok? Pero la carretera federal se ve como muy regional. Sí, que hay un momento en donde llegan a la carretera federal. Ah, ok. Sí. Porque fueron como cinco minutos de persecución. Correcto. Que se estaba esperando, dice el padre de Octavio Ocaña, que también se llama Octavio el señor, que se estaba esperando a enterrar a su hijo para reclamar y para dar estas declaraciones. Pero que irá Ciudad de México a poner las cosas en claro y que llegará hasta las últimas consecuencias. Que le preguntaban que por qué lo cuidaban, porque él dice que mi gente lo cuidaba y él dice que lo cuidaban como cualquier otra persona. Por eso sí se oía como muy. Es raro. Chapo Guzmán, no sé. Mi gente, ¿no? Sí, la declaración es rarísima. Dice que cualquier persona la cuida, deberían de cuidar de esa forma. No sé. O sea, se cuida cuando tienes, este, pues cuando, no sé, David Cepeda, Sebastián Rulli. Ajá, alguien que económicamente, pues sí. Que sea secuestrable, ¿no? Desde el reloj que trae y todo, ¿no? Desde todas las. Pero no sé cómo vivía este chao. Las pertenencias. Dice que a esas dos personas que lo acompañaban, los tiene, así dijo, los tengo guardados. A las dos personas. A las dos personas, porque les pueden hacer algo. Y los tengo guardados. Ya salieron ellos. Ellos ya se les deslindó cualquier responsabilidad, ¿no? Porque como ellos salieron negativo en la prueba de balística. Dijo, llegaré a las últimas consecuencias. Pone en el panorama la opción de un intento de secuestro por parte de la policía. Sí. ¿Ok? Dice que tiene, donde se molesta mucho es en temas que son muy delicados. Y yo le recomendaría a don Octavio. Es que esos temas tan delicados no se sulfure tanto. Porque al final del día, esos temas son las dudas que tiene la gente, el público. Y al público hay que explicarle las cosas bien, sin enojarse. Porque cuando le preguntan sobre el arma, ¿por qué tiene un arma? Es cuando se enoja. Su hijo se enoja. ¿Dónde estaba el permiso del arma? Se enoja. Se enoja. Hay momentos que ni siquiera se le entiende lo que dice de lo enojado que se pone cuando... Pero al final de cuentas, él confirma que el arma era de su hijo. El arma no fue plantada. Porque el arma, él acepta que era de su hijo. ¿Ok? Entonces no pudo haber sido plantada. Pero alguien de 22 años con un arma, pues es como... Pues eso dijo. Mira, dice que Flores, por la forma tan rápida del que el padre quiso enterrar a su hijo, muy raro su expresión facial. No, lo que pasa es que estamos en pandemia. Yo acabo de perder a un familiar. Y es rápido. Y las... De suerte que tuvo funeral. Porque las funerarias están así de que no. No. Sí. Un día, mediodía, velan al difunto y a... Y órale, adiós. Por los tiempos que estamos viviendo, eso no tiene nada que ver. Y la parte más importante, mostrará, dijo, lo ha dicho en la entrevista en Imagen Televisión con Gustavo Adolfo Infante y Joana Vega Viestro, lo ha dicho textualmente, tiene un video de la Guardia Nacional que desmiente la versión oficial de la Fiscalía. Hay un video de la Guardia Nacional, de la Policía Federal de México, que él tiene en su poder y que fue eliminado de otros espacios, pero él lo tiene, donde se muestra que lo dicho por él es la verdad. ¿Sabes qué es el problema? El que yo veo, ¿no? El problema que yo veo es que ya hay una versión oficial. Y hagan lo que hagan, muevan cielo, mar y tierra, a la policía no le vas a decir, estás equivocado y la regaste con tu versión oficial. La versión oficial es que él solo se mató, ¿no? Y de ahí no los van a sacar. Es lo que dijo Fiscalía. De ahí no los sacan. No los van a sacar. Va a ser muy complicado. Ayer lo platicaba con una amiga y le decía, preparémonos para en unos años saber la verdad, pero no la vamos a saber ahorita. Te lo digo de verdad, porque en base a nuestra experiencia y como hemos visto, vamos a tardar años para saberlo. Seguramente en algún momento habrá una serie, seguramente habrá una película. Documentales. Un documental, porque este caso ha conmocionado a un país. No hay forma de que este caso no interese en algún momento a la gente de la industria del cine o de las series. Pues tiene todos los ingredientes, ¿no? Claro, una figura infantil, joven, exitosa, activo, muriendo en circunstancias extrañísimas. Es un poco como el caso Paulette, ¿no? Es muy parecido al final del día. Que no se sabe qué pasó. Correcto. Y que ahí esté como intereses de poderosos. Yo acabo de ver, por ejemplo, una parte del documental que tiene HBO Max de Brittany Murphy. Como esta mujer también, que fue una estrella infantil, ¿no? Luego muere en circunstancias extrañas y son de estos personajes a los que hoy vamos a sumar a Octavio Caña. Pues son estrellas infantiles, ¿no? Que crecieron y entonces los conocemos desde chiquitos. Y cómo no quererlos y cómo no sentir su muerte. Psicóloga Itzayana nos manda un superchat 20 pesotas mexicanos. Dice hola, mis amores. Tienes aquí un pequeño aporte, mucho, mucho cariño. Muchas gracias, psicóloga. Saluditos. Muchas gracias. Un abrazo. Soledad. Dice a mí lo que me llama la atención es que si Octavio era violento y tenía adicciones, la misma revista TV Notas lo hubiese destapado. Buen, buen, buen punto. Buen punto. Y miren, volvemos. Y con eso cerraremos, respetemos a la familia, respetemos a su dolor y si ellos se quieren defender y quieren aclarar y quieren limpiar el nombre de su hijo, será absolutamente válido y lo seguiremos a detalle, a detalle, porque vale la pena darle voz a una familia. O sea, es lo menos que se espera de su padre, ¿no? Exacto. Que te defienda. Salir y defender y decir. Claro. Esto no, esto sí, esto aquello y ojalá en algún momento lo veamos un poco más tranquilo para que eso que no le entendemos cuando, por ejemplo, cuando habla de la pistola hay partes que yo no le entendí, porque habla tan enojado que esas partes como que quedan ahí y entonces no entiendo. Pues yo, yo, yo sí entiendo esa parte de hace dos, veinticuenta y ocho horas que le mataron a su hijo, ¿cómo no va a estar enojado? Exactamente. Y cómo no bailar las cosas, enojarse, ¿no? Pero eso le ayudará en su momento a este, a aclarar, ¿no? El panorama y sobre todo limpiar el nombre de su hijo, que hoy en la revista TV Notas se ha puesto en entredicho, ¿no? Lo pusieron de lo peor. Exactamente. Tenemos otro super chat antes de irnos. Suyapa Saldaña nos manda dos dolarotes y muchos corazoncitos, así ven tanto corazones. Muchas gracias, Suyapa. Saluditos. Muchas gracias y con eso cerramos la primera hora, pero nos vamos al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ahí tendremos que hablar de vencer la ausencia. Se revela el título que estábamos esperando. Hablaremos de si nos dejan. Hablaremos de Dana Paola, que podría ser Gloria Trevi y mucho más. Nos esperamos en un par de minutos. Antes. Antes de irnos, otro super chat. Alex Lerín nos manda un dolarote y muchos, muchos corazoncitos también. Muchas gracias, mi Alex Lerín. Saludos hasta Los Ángeles. Exactamente. Un abrazo, Alex. Acompáñanos en la segunda hora. Regresamos.